Partido Conservador rechaza la actitud de Petro. Hoy, lo que claman los colombianos es recuperar el orden. En medio del controvertido discurso que el presidente Gustavo Petro en Puerto Rellena, Cádiz, en el que propuso la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente y cerró la puerta a un gran acuerdo nacional, si no se le aprueba las reformas en el Congreso, esa posición no sintió bien en el Partido Conservador. En una publicación en su cuenta X, los conservadores señalaron que es desafortunada la actitud del presidente en sus insistentes llamados a desorden desde la institucionalidad que representa. En un estado de derecho como el que rige en Colombia existe el derecho a la protesta pacífica sin que esas manifestaciones impliquen sustituir las funciones constitucionales del Congreso y de las altas cortes. Apelmó el Partido. Y enviaron un mensaje contundente al presidente Petro. Hoy lo que claman los colombianos es recuperar el orden para avanzar y solucionar los problemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!